Estoy pensando en ti, aún no te olvido Quizás no te haya visto, quiero que sientas hacia mí Lo correspondiente, pues confío en mis sentimientos Sé que suelo ser hartante, pero es que no puedo ir lento Me he respondido y te aprecio, pero aún no estoy segura La solución no es si te metió Pues no me sacarias la lucha, te he ponido y te aprecio La solución no es si te metió Sé que tenemos la pantalla como frontera, pero yo no vengo a hacer la guerra Las armas que tengo son pa' poder llegar a tu amor Solo quiero tener un espacio en tu corazón Escribí, ya canté, ya usé todas mis cartas Lástima ahora la cuarentena No se para, solo serán dos meses No creo que dure tanto, tal vez no sea en tu cumpleaños Quiero darte tu regalo Te quiero, es cierto, no miento Ya sé que voy recio Déjame tocar el cielo Saborear tus labios, sabor caramelo Mariposas en el interior Cosas de moros mecos cuando sienten amor Y esto yo suelo ser de la vieja escuela Te declararé mi amor, aunque me duela Sabrás lo que puedo ser capaz Te prometo que no te lastimaré jamás Ven a mí, aunque estemos a distancia No existe otro, alguien, a tu imagen y semejanza Dime que me quieres, lo necesito escuchar Hace tiempo que se me olvidó, que era amar Han pasado dos meses, y ya te escribí canciones Oye, porfa, ganas Y otras más en mis cajones Ojalá cuando se pueda Podamos conocernos Y al ser el uno para el otro Muy frecuentemente vernos No te desesperes y habrá tiempo para todo No te desesperes y no me dejes de un poco Gracias por las tensiones He sido de mi engano Vemos emociones Me has enamorado Somos distintos Dices que nos parecemos Pero un ratito en más de las muchas cosas Y que estamos de acuerdo La verdad es que nunca fuiste a mi tiempo Siempre te vi como amigo Tú confundiste las cosas Aunque de tu mujer sabes que tu cosa no me sabe No quiero lastimarte Pero para ser sincero sé Cómo he echas a ti Quiero evitar que te pongas mal Y desahogarte conmigo A la una selva y tu alma Voy a encontrar alguien con quien puedo disfrutar Aunque él no vive aquí No fue suficiente en tu cantar Te diste por vencido hace unos meses Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Te diste por vencido hace unos meses Lo vi Y me brindaron Te dejaste de seguir Pues claro Ya no quería sufrir Aún ves mis historias Es que aún no te suelto Es muy terca a mi memoria Sé que me escribes pensiones Solo de esa manera equilibro mis emociones Mi historia déjame en paz No puedo dejarte en paz ¿Por qué no me dices nada? Me hiciste perder mis ganas Ya no hay motivación Para buscar el amor Ahora te escribiré Lo que así te olvidaré Y si te queda el sombrero Es porque fui muy sincero ¿Por qué no me dices nada? Me hiciste perder mis ganas Ya no hay motivación Para buscar el amor Ahora te escribiré Lo que así te olvidaré Y si te queda el sombrero Es porque fui muy sincero ¿Estás bien? No Pero no me dices nada de ti ¿Por qué no me dices? No te quiero ni ver Ya estoy conmigo Todo lo que tienes comienzo Lo que tienes que hacer No sé No te quiero ni ver No te quiero ni ver ¿O bin anybody o te quiero? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.